Hora de que despertemos, lista para saltar y también correr El corazón suena como el mar, el cielo miras Llegaste tú para unir, los poderes ancestrales tendrás aquí Hacia la luz para correr, por el bien, ahora tú luchas Con mi calcetín, pata, pata, estoy como una chispa, yo brillando Con mi calcetín, tengo un arcoíris, subirás y seremos felices